Que me subí a las alturas para divisar el plan Me gusta ver para abajo los pajarracos Ay, güey, no, güey Para subir las alturas siempre me sobraron Como todos me miraban, me acabé de su parvado La voz del rancho chuyo, mi copa era Beto Quintanilla, Junior Beto Quintanilla, Natalia Y los buchones de Culiacaya, los buchones de Culiacaya ¿Habes escuchado de este grupo? Este es mi grupo, yo voy a ver Buchones, 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 buchones Buchones, buchones A ver, pero hazle con Beto Quintanilla, a ver Hey, don Beto, don Beto was a mean guy, don Beto era He was an ass, don Beto era un café Le decía don Beto, no quiero un café Y Don Beto decía, chinga tu madre Que uno me trae muchos porrados, cabrón Si, güey Pero quiero saber, ¿por qué tenías una pelota? Oh, esa s*** estaba smolta Es un perro, es un perro Es un perro, es un perro Es que mira, don Beto, es sagrado Mira, a mí, a mí, que los canelillos No, a mí, don Beto, en Tamaulipas Don Beto, güey, don Beto porque le cantabas Sobre el grupo de losetas que cuidamos al patrón You know? Don Beto, dog, you know? Pero el pollo, el pollo creía plumas y qué? Las párpidas andan sobre las hurracas y palmas F***ing bad food Don Beto, dog, this s*** What's up? En Atlanta